¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, continuamos con Castlevania, hemos terminado el Lord of Shadows 2 Vamos a continuar con el DLC que ahora vamos a ver desde la perspectiva de Alucard Que estuvo haciendo todo este tiempo antes de la pelea final contra Satan Así que vamos a darle Dice este juego, sí A ver, obviamente aquí me va a sacar dónde Antes de la pelea final, Simón Ok, lo que vamos a hacer es jugarlo en la máxima dificultad A ver, contenido adicional, ya estamos ahí, sería extras Sería, volver a jugar revelaciones en dificultad, príncipe de las tinieblas, los secretos encontrados Del Lord descubierto se guardarán, los puntos de experiencia gastados en técnicas se reembolsarán Ok, vámonos Sí Entonces hazlo Esto Es el Crusader Si tu corazón se pierce por esta venta, te vas a caer en un deslizamiento No te vas a caer en un deslizamiento Pero te vas a perder todos tus poderes y no vas a revertir a ti No te vas a caer en un deslizamiento No te vas a caer en un deslizamiento No te vas a caer en un deslizamiento Esto no es la verdadera muerte que deseas Pero Satan va a pensar que lo ha hecho Censure tu pasado y su acolytes se prepara para su retorno No te vas a caer en un deslizamiento No te vas a caer Los makones Mi padre wakirán en unos minutos Saarhan No te va a Sung surve indicates que Zobeck efecte su presencia y enviar a su unten Chérenkle Estoy listo Para ti Ahora es tu turno moroo ¡Sé, chico! ¡Tienes que venir a mi a la iglesia ahora! ¿Qué es eso? La iglesia se sienta el peligro. Se ha ordenado a sus servidores de que se le traer los rellicos de la caos y de los caos de tu padre. Sin esas armas, se estará en la iglesia siempre. ¡Tienes que restaurar las armas en el que tu padre puede encontrarlos! que chilla esta la armadura de este wey no? bueno cositas alucard tiene algunos poderes distintos obviamente el sistema de combate también cambia porque es una espada en un látigo inclusive no es ni similar al estilo de pelea de la espada del vacío bueno vamos a comprar algunas cosas antes de avanzar a ver lo que me deje comprar obviamente una pequeña pérdida de tiempo para todos aquí pero lo tengo que hacer ese combo esta bastante bueno ah creo que tiene mejora si de hecho ese es el combo que más utilizo a ver los voy a subir todos de la manía de subir todo de ahí seamos sinceros no uso tantos combos pero si me gusta tenerlos todos de repente en situaciones específicas te sirve uno u otro ay dios mio te acabas o como va la cosa este sobre todo el del esquive este es muy bueno contraataque bien me falta este ese esta chido también bueno una vez completado esto continuemos a donde tenemos que ir por aquí padecer bueno primera habilidad puedes transformarte en nube de murciélagos y así llegar a lugares no se que ahí le damos aquí y esto es simplemente avanzar bueno el camino es para acá obviamente aquí va a haber pelea tenemos poderes similares a drácula dice algo que puede invocar sobre su espada el filo glasiem glasiem para robar vida al filo de igneas para romper defensas similar ok y aquí vienen un poquito de mecánicas similares al uno y están bastante buenas los quick times vuelven aquí wey eso no me dio eso no me dio tanto bueno el segundo si invoca filo de agresión para robar videos de enemigos si eso estoy haciendo pero no sé qué estás a ver el igual podemos ejecutarlos con B ay wey le di a estar sin querer bueno quitamos esto y de la misma manera tenemos que juntar energía para ambas estos crypt times events que habían desaparecido aquí vuelven te da un poquito la sensación del primer juego jugar en esta en este dlc con alucard y es muy cortito es lo único malo que tiene es bastante cortito bueno aquí se viene otro poder dice puedes usar tu habilidad mirada eterna para hacer que los objetos vuelvan atrás en el tiempo le damos arriba le vamos a gastar aquí y vamos a leer un poquito las habilidades que aquí nos deja dice ten cuidado los objetos que vuelven atrás en el tiempo tienen una vida limitada antes de recuperar su estado actual mierda me quitó la información si no lo hubiéramos leído bueno aquí vamos a ver bastante pelea contra carceleros y monstruos del castillo sobre todo ya vemos que este cabrón lleva la espada del vacío los esbirros estos apúrese en cuanto a reliquias tenemos este casi todas similares a las de drácula las pociones estas que nos rellenan vida los relojes de estolas las perlas esas que nos dan magia creo que lo único que no tenemos es el medallón de del dragón obviamente bueno hay que usar al lobo por eso nos transformamos en esta figura espectral y ahorita vamos a leer no pero déjame dice recuerda que al lobo quedará totalmente indefenso cuando invoca al lobo si no lo dejará atrás ay se vuelve a quitar joder a ver si lo encuentro rápido lo leemos por aquí poderes vampíricos glacían bueno esta es la espada ignias nube de murciélagos dice con la nube de murciélagos selecciona ok no dice nada mirada eterna que es lo que acabamos de conseguir con la mirada eterna ok no explica nada del ore o algo igual esta nos convertimos en un globo espectral eso si como decían nos quedamos este vendidos como ven ahí queda el cuerpo de Alucard si lo quitamos se vuelve a teleportar donde está hay que ir por acá pies para arriba a ver por aquí hay un lugar a donde podemos brincar uy que casi me caigo dice también puedes usar la habilidad del lobo espectral para atravesar objetos finos prueba la hora para esquivar las estacas esperamos aquí cuidado que hay que teleportarnos otra vez y listo recuerden que el cuerpo queda atrás si no te estacan a esa cosa nos dan un pequeño premio si no mal recuerdo esto es por aquí hay que clavarlo aquí en el suelo abrimos una abrimos la otra no recuerdo que había aquí creo que hay una gema ah no ok ya me acordé hay que pushar esto y salir corriendo como locos no como se me cierra en la boca no mames hay que ser cabrón no quiero pelear contra esos weiss me dan hueva ok siguiente desafío como se abrió esta cosa aquí y aquí reciclan una musiquita ¿se acuerdan de la caja musical? ¿se acuerdan de la caja musical? del uno pues aquí reciclan su su sonido nos dieron una cosita un consumible ¿se acuerdan de la caja musical? bueno hay que conseguir las tres llaves creo que nada nos fulleamos aquí de energía ¿se acuerdan de la caja musical? vean uy cabrón mira vos justo lo que estoy se me viene hoy cabrón güey la que me metió oh me mata la que me metió este güey lo que me pegó este güey no tenía nombre dos hits dos hits me dio casi me deleteo bueno me dieron una cosita eso es bueno la que me acabo de gastar me la acaban de reponer bueno voy a ir a rellenar otra vez mi sangre a ver aquí no había nada esto no había nada esto no se podía activar desde acá hasta donde recuerdo ah si era para bajar el ascensor aquí donde era si no mal recuerdo es por acá la pregunta es ¿dónde? he tenido que publicar al mando de puedes abrir el menú de reliquias sí ¿dónde era acá? ya me olvidé según yo es por aquí pero esto está cerrado no puedo entrar al ascensor agarré la llave por cierto sí ¿no? no dejé la llave arriba qué güey a ver hay que volver a subir aquí entonces bien dejé dejé la llave nos llevamos la llavecita hay que ponerlas allá pero podemos poner las tres juntas eso no es problema ahora ¿para dónde era el siguiente? no me acuerdo ah ok ya me acuerdo a ver acá no es ¿por aquí? a ver aquí no podemos subir aquí sí joder ¿dónde era? recuerdo que este me tardé un montón igual en recordar en pasarlo porque no me acordaba dónde era a ver tiene que ser por acá vaya memoria vaya memoria potato que tengo para subirlo no se puede subir acá el escudo hay que subirlo sí pero no me acuerdo dónde aquí está aquí está joder ya no me acordaba dije ¿dónde madre está esa cosa? misma forma metemos el lobo nos dan por aquí peleamos no es no es no es cierto en este sí no conseguí todas las cosas como ven me falta un poquito De De magia Del caos Y del vacío Por decirlo así ¿No? Me falta un poquito Pero me da un poquito De flojera conseguirla Así que las voy a hacer Fuera de cámara Aquí vamos a ver La historia nada más A ver Le damos aquí Mierda Había que poner el escudo Antes creo Creo que sí Sí Había que poner el escudo Antes Así que no Voy a cancelar ahí Regresamos eso al piso ¿Y esta torre de vigía qué? Ah, que ya completé esto Neh Lo bajamos Metemos el escudo Y ahora sí ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. ¿Me dejas agarrar el escudo? Gracias. Gracias. Para este debíamos dejarlo aquí. Voy a ponernos aquí y matar a este. Uy, cabrón. Joder, ya no tengo esa cosa. Ay, no. Debí haber agarrado este... Energía. No mames. No. 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 Ok, lo malo de esto es de que me hubiera servido esta perla más adelante Pero bueno, ahorita me voy a fulear de magia A ver, esperar, no podemos hacer nada más No, no podemos hacer nada más Bueno, y aquí como es obvio se viene combate Ya solo nos falta el carcelero que tiene la espada del vacío Que la usa el cabrón ¡Sorpresa! Ay, me tiró algo ahí ¿Qué puta era eso? Venen, vaya Ay, odio estos weyes Joder, Rime, baiteame en cabrón Así que como los golpes de Alucard no interrumpen wey esta cabrón Está cabrón darle a estos weyes si no interrumpe Ah, hay una perlita, bien A ver que dice este cabrón Vente acá Regresame a mi espada Bueno, la de mi padre Dado caso, ¿no? Tomo A ver, le vamos a meter con magia del vacío a full No, con la de mi padre No, con la de caos No, con la de caos Uy, cabrón Puta madre No, con la de caos Ah, qué hijo de la madre Déjame pegarte wey Uy, me la comí doblar eso Eso también Se muere, se muere, se muere, se muere Bien Excelente, papu Ahora traiga pa'ca No, con la de caos Se quiere inmolar el wey Sin cabeza, cabrón Está chido el diseño, ¿no? De la espada Del vacío Mother I have the sword De aquí es donde la encontramos, ¿no? Qué chido se ve el diseño, wey Esa espada No, con la de caos No, con la de caos Ok, carnalitos De momento lo dejaríamos por aquí Para no hacer tan largo el video Aparte de que es súper cortito este DLC Pero está muy bien De la de caos De la de caos Sí, sí Ahorita vamos Pero ganadito lo dejaríamos por aquí Ya continuaríamos desde este punto En el siguiente capítulo Como siempre, agradezco mucho su tiempo Y nos vemos en la próxima